¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos los televidentes. Bueno, comentanos acerca de lo que fue este curso de RCP y la importancia del mismo, ¿no? Bueno, sin duda, obviamente, esto es parte del programa de capacitación que tenemos nosotros desde nuestra federación. Y, bueno, obviamente, con la invaluable colaboración de FITO y de la gente del hospital, por supuesto, pudimos arribar a una clase dinámica de lo que es el RCP y, bueno, esas cosas que a veces uno en la vida piensa que no le va a tocar y a veces cuando nos toca de golpe, muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Con lo cual, por lo menos en los compañeros que han ido haciendo los cursos, mucha satisfacción. Y de parte de aquellos que no lo han podido hacer, bueno, la inquietud y las ganas de también poder anotarse para una segunda instancia, que esperemos esto lo podamos acordar con los compañeros de la asociación. Y, bueno, felices realmente porque esto haya culminado de buena manera. Muchas gracias, Pedro. Nos vamos ahora con FITO Cid. ¿Cómo estás, Fito? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, comentanos acerca de estos cursos y con qué expectativas cerraron. Bueno, agradecerle primero a Pedro por la invitación a abrirnos la puerta de la casa. Nosotros somos unos intermediarios entre el SOEN, el FESOEN y el hospital, gracias a Marta Rogel, que es la enfermera del área de capacitación del hospital y también es la coordinadora del área nuestra de la asociación. Así que, re contentos. Hoy cerramos el curso, como decía Pedro, cuatro jornadas fueron. Quedaron mucha gente con ganas de seguir haciendo otros cursos. Así que, bueno, es una iniciativa de ellos y nosotros los vamos a acompañar siempre que sea todo para beneficio de la comunidad, ¿no? Pero esto no termina acá. No, no, no. Ya nos han llamado. Hemos tenido charlas con otros gremios al copiar a ellos como iniciativa. Así que, dentro de poco, vamos a seguir haciendo otros tipos de actividades en otro lado, ¿no? Hoy nos encontramos con el Intendente Pablo Horazo. ¿Cómo está, Intendente? Hola, bien. Por suerte, acompañando el curso de RCP que se hace y apuntando a la capacitación también y, por supuesto, acompañando la iniciativa de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, el Sindicato de Empleados Municipales, en esto de poder entender de que la capacitación, y más en épocas como esta, donde la salud tiene que ser acompañada por gestos institucionales y asociaciones para que rápidamente podamos revertir una situación complicada y cuando nos encontremos con una problemática X la podamos resolver en cada una de las áreas. Así que, bueno, muchos delegados participando, así que muy contentos por haber invitado y acompañar estas muy buenas actitudes y muy buenos cursos que se hacen para mejorar la atención en cada uno y comprometernos, entre todo, a poder mejorar la vida de todos. También que los cupos se hayan llenado y pidan también de que vuelan para otro grupo. Habla mucho, ¿no? Sí, sí. Es importante la capacitación, la formación y saber qué hacer, ¿viste? Esto nos pasó en muchos lados donde nosotros hemos estado, que se atora uno, que puede tener algún tipo de inconveniente y no saber qué hacer. Bueno, en este caso rápidamente estar preparado y que el vecino común, aquel que está escuchando, que se quiere capacitar, que lo pueda hacer, entienda que puede salvar una vida y creo que eso es importante. Poder hacerlo, lo único que necesitamos es predisposición y tener la vocación de poder querer ayudar al otro, que es lo que más nos importa.